Mi despedida Tu corazón amante Ya no lo verás Mi despedida Mañana será Mi despedida Mañana será Tu corazón amante Ya no lo verás Tu corazón amante Ya no lo verás Ay linda Juanita No debes llorar Ay linda Juanita No debes llorar Porque algún día Voy a regresar Porque algún día Voy a regresar Ay linda Juanita No debes llorar Ay linda Juanita No debes llorar Porque algún día Voy a regresar Porque algún día Voy a regresar Claro que sí regresaré Mi linda Juanita Para estar juntos los dos Aún mi video Habrán cercano Manos salvados Cartas y noticias No te ha de faltar Cartas y noticias No te ha de faltar Leyendo mi nombre Me recordarás Leyendo mi nombre Me recordarás Cartas y noticias No te ha de faltar Cartas y noticias No te ha de faltar Leyendo mi nombre Te recordarás Leyendo mi nombre Te recordarás Estando juntitos Qué lindo será Estando juntitos Qué lindo será Unos queriditos Más florecerá Nuestro cariñito Más florecerá Qué triste es la despedida Para decirle a Dios Que no te quedes solita Te corriremos los dos Qué triste es la despedida Para decirle a Dios Que no te quedes solita Mejor iré con los dos Vámonos los dos Vámonos los dos Cholita En la empresa Burga Express La ruta Chota Cajamarca ¡Crayo! Qué triste es la despedida Para decirle a Dios Que no te quedes solita Mejor iremos los dos Qué triste es la despedida Para decirle a Dios Que no te quedes solita Mejor iremos los dos No te quedes solita No te quedes solita No te quedes solita